Soren, Berse, tráelo aquí Mano arriba a todos que esto acaba ya, eh Carden el primero, Carden el primero No me da la mano este rapero Carden te toca empezar el primero Lo de antes del rabo ha estado feo, neno Pide perdón a tu madre y dile que hablamos luego Que hablamos luego, creo que es la teoría Voy a ser el más caradura de todo el día Porque tú vas a ganar y se hará la profecía Pero yo voy a hacer mirar la bachillería Yo soy el campeón y el sol se verá en el vídeo Vaya palizón le doy cuando yo lo inicio En la competición viniendo desde Gijón Me siento como King Kong en el planeta de los simios Mira cómo lo levanto Podrás ganar pero no rapeas como yo encanto Gazzir te lo agradezco tanto Por primera vez en la vida me has hecho sentir alto Sentir alto me lo dice, yo le parto y soy perfecto Soy la revelación de este evento No soy ni waltz, ni tampoco soy tirpa, es cierto Soy el muro que extirpa la zanahoria del huerto Sí, el muro que la extirpa del huerto Pero BTA solamente es la rima de tus talentos ¿Crees que ha ganado con cariño? Inténtalo de nuevo, sin preparadas y sin el efecto niño ¡Tiempo! Familia, un ruido gigante para los tres MCs, por favor ¡Fastilería! 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 ¿Dónde estás, asquito? Ven acá para acá, mi hermano Tú vente conmigo, Gazzir Por favor, que salgan sus tres últimos contrincantes Y un aplauso para los tres MCs, por favor Ok, MCs Oh, Dios Sí ¿Estáis ready, MCs? ¿Sí? Soren, verse, dámelo Vale, vale, ok Ok Ahora vas a disfrutar el poco tiempo que te queda Y tu trayectoria yo la resumo, colega Eres el NQB, no puedo creer que Te parezcas ahora a este pelo de palmera Ese pelo de palmera, pues lo tuvo que decir Que criticabas a los negros a la hora de competir Pues hay algo que te tengo que decir Que este pavo no estaría aquí Si los negros no estuvieran aquí Si los negros no estuvieran así No sé si rapeas o me tengo que reír ¿Me estás amenazando? ¿Que quieres convertir? No me río de los negros, de los negros que están aquí Ey, este está diciendo que parezco una palmera Y si te sois sincero me dan asco tus ideas Claro que no quiero ser parte de su aldea Son la élite del rap en la que ninguno rapea Madre mía, sabes que es ese seis Tres contra uno, ya podréis Bueno, en verdad no pueden Porque pesa mal los putos huevos que él tiene Ey, mira, me lo parto en el beat Hay una cosa asco que te tengo que decir Y que se entere todo el país En la primera vez que un menor te folla a ti ¡Qué divertido! ¡Oh, yeah! ¡Ruida para los tres MCs, familia! ¡Ruida para los tres MCs! ¡Ah! Perfecto ¡Vale, Gacés! ¡Vale, Gacés! ¡Vale, Gacés! Chasco, hermanito, ¿estás ready? Sí. ¿Quién empieza? No hemos hecho con la Cruz, ¿no? ¿Lo tienes? Claro. ¡Familia! ¡Oye. Estamos llegando al final, finalico. ¿Lo tienes, bro? Sí, siempre. Soren, Perse, ¡suéltalo ahí! Yeah, 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 yeah. ¡Cómo, cómo, cómo es, cómo, 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 cómo es! ¡Cómo, cómo, cómo, cómo es! Hoy no vas a flipar, man. Man, listen, me. Siempre sueno métrico, sueno épico Quítate ya del carito Cada vez que vive con el rollo épico Se lo conscrito El rollo métrico contra el rollo escrito Gana el rollo épico El séptimo nanito Yo soy bueno la mano para arriba Dentro de este juego Mira como gano pues tengo los huevos Todos saben que hoy voy a quedar el primero En Alicante y en doble tempo neno Te acabo de humillar por dos veces en su terreno Mira tú me das las gracias Cada vez que te puto elismo es magna Sabes que contas que a otra galaxia Vengo con las gracias de una forma insana Vienes de Galicia eso me encanta pana Te toca tomar toda la centena asturiana Que no soy Galicia pero a ti se la dueña Ya le va a ganar la rima con la que ella sueña Que soy de Asturias no de Galicia plebella Me llama de Galicia pues soy la mayor estrella No, no, no Sabes como lo de lo mismo que se joda Por eso improviso dejo huella Cada vez que viene deja colasado Dice que es una estrella no te ha quedado claro Viniste de estrella para acabar estrellado Estrellao, mano arriba de la gente Yo a él en Oviedo le reventé el culo fuerte Si gané en el pasado imagínate en el presente Que rapeo como nunca con los cojones de siempre Sácale con el verso que está destacado Mátale, me dicen en todos lados Que me partiste el culo Que tú me has ganado Claro, con tu manager en el jurado Mátale mi manager porque te partes Soy el casco en doble tempo al instante Soy el casco sin rapeo en Alicante El tema de ser subnormal era antes Pero qué te pasa Gafir Quiere venir en el tempo y competir Otra hora sí Tiene buenas rimas Gafira que sí Y buenos temas Ya ves qué quiero decir Maniga, generalaje de con la mano arriba Sabes que domino la tarima Ahora el menor te va a follar, maniga Acabas de comprobar las ironías de la vida ¡Tiempo! Oye Bueno, esto merece otro ruido Que se os oiga Yo Está caliente, está caliente familia Pero aún queda una vuelta más Últimos 120 segundos de furia De sangre De fuego Haz de ruido familia Alicante está listo ¡Sorren! ¡Persen! ¡Suelto! Mano arriba, seguimos Seguimos ¡Persen! 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 Es el flow que te rompí Mira como llorando más nego Que esta vez que llegaría ¿Cómo me va a ganar a mí esta putadía Si la novia que se folla Estudia bachillería ¡Persen! Tiene razón Han estudiado bachillería Hablan de mi novia, pero madre mía Después de esta follada que le doy hoy en día Y ahora tengo es la nueva novia, es la mía Es la nueva novia, la mía Para mirar cómo llego porque se la clava Mi proyección es tanta En unos años estaré dominando la comarca Y tú de protagonista en los cazasubastas Los cazasubastas, la verdad que ahora me la pena Cómo voy a conseguir este ritmo cernera Eres un payaso, o acaso no te enteras Tan solo has dado un paso y me eres un mes de carrera Eh, eh, habla del ritmo este pana Si me habla del ritmo, su vida se le acaba Mi rap es como el ritmo del Cora de Rubalcaba La gente lo valora, incluso cuando se para Siempre lo valora, incluso cuando se para Pero se va la respuesta, ok Alguien que se las prepara, todas lo queréis A 7FMS o a la línea 16 A la línea 16, cada vez que tengo a skill Mira a toda la gente como grita Agazir Deficiente no lo entiendes, yo voy fuerte en este beat Que se siente que tu gente me aliente más a mí Mira cómo viene con rollo Boricua ahora Por eso siempre te atestigo ahora Observar todos como este Boricua llora A su diabetes me close en una licuadora Mira, ya que le gana con toda la rima, con toda la clapada Habla de atestiguar este camarada Atestigo a este estigo de Jehová, este pana Ya se ha acostumbrado a que le cierren puertas en su cara Me acostumbrado a que le cierren puertas en su cara Pero recordar esta batalla se lo logra Recuerda este consejo, zorra Ciérrame las puertas, yo tengo ahí abiertas otra ¡Vamos, hostia! ¡No oigo! ¡Vamos, hostia! ¡Vamos, hostia! Antes que nada familia quiero pedir mucho ruido para los dos finalistas Es una escalera Es una escalera terrible Llena de cristales rotos Y van descalzos Ruido para los finalistas Yeah man Vale Yo familia Primero la faena Luego la diversión Parece que nuestro amado jurado Tiene un fallo familia Han fallado Tenemos campeón Habemos campeón familia Tenemos campeón Ok A la de tres Uno Dos ¡Réplica! Está corrido Hermanitos ¿Quién quiere cara Y quién quiere Cruz? Cruz Cara Cruz Empiezas tú ¡Alicante! Estamos frente a la última batalla La definitiva ¿Estáis listos? ¿Estáis listos? ¿Estáis listos? Suélet Perse Suéltalo Van arriba Arriba a todos Que es la última ¡Azúcar! Ey, ey, ey ¡Azúcar! Ya ganar Cuando cojo el micro Mira como yo llego De gano Cada vez que me multiplico Me dais una réplica Enfrente de este chico Tanto miedo Nos da a eliminar al famosito ¡Oh, qué buena, eh! Vaya vaina se controla Soy el favorito Pero arraiga a todas horas ¿Saben lo que no me gusta De esta puta vaina? ¿Qué está haciendo el vaina En versión española? ¡Esta ya! Hermano, yo soy potente Quiero que me levante Todas las manos Aquí esta gente Yo soy como el vaina Eso sí se entiende Tú serás como el clan Te voy a dejar sin dientes Será como el clan Se me va a dejar sin dientes Mira el punto de ritmo Por eso lo conecto Seguimos potente Pide todas manos Arriba de la gente Se nota que está compleja El pedir un metro veinte ¡Esta es mi buena con la técnica! Mira como leja No me habla de Latinoamérica Yo soy argentina Encima de las técnicas Tienen que tirarme truenos Pa' poder sacarme réplica Tienes razón Pero sabes Muestro aquí las técnicas Por eso yo te muestro Ahora aquí las técnicas Dicen que es influencia De Latinoamérica Entonces por qué me copia A mí la métrica Le voy a ganar En su ciudad Man arriba Soy campeón regional Mira como yo le parto Con todo el hardware Y al tasco le voy a matar ¿Ves la bandera? Es un sol subnormal Soy una supernova No me puedes eclipsar Yo Tienes oro para rapear Bajad las manos Y empezáis a rapear Es una supernova Me acaba de eclisar Tu madre una superlova Me la acaba de chupar Una supernova Como quema Casi lo mejor Habla de los lobos En tierra Vasco en repulse Y sus preparadas nuevas Es como un hombre lobo Pero sin la luna llena Pero, pero, pero ¿Cómo que era Pero sin la luna llena? Siempre los condenos Bueno, pero como el ritmo Sin la luna llena Antes me intentaba El vacilar con su cadera Te voy a cubrir El desastre de su carrera No me puede cubrir Este ni en su padre No me cubre Porque hoy es imposible Pararme Hoy nadie me para Yo le siento lamentable Mi victoria es como Thanos Porque es inevitable Mira, es increíble Maldito hijo de puta Esto es increíble No me subestimes nunca El sasco de 2015 Está mejor que nunca Y a chuparla Maldito hijo de puta Maldito hijo de puta Oye, antes de que esto Se convierta en una locura Simplemente decir A todos los que nos estáis Viendo desde casa Que muchísimas gracias Y muchísimas gracias A Capo y a FJ Por retransmitirlo De manera tan increíble Y dicho esto También quiero pedir Mucho ruido para mi hermana Que está cada día Más a tope Por favor, ruido para Queen ¿Me entiendes? Y ahora sí, familia El momento que todos esperábamos Ok Después de todos Los MCs Después de todas Las eliminatorias Todas las réplicas Todos los aplausos Y los gritos Ponerlo ahí arriba Para Jesús Pero Jesús ¡Suscríbete! Un saludo para argentina ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!